A lo largo de nuestra historia, los latinos han sido alimentados por sueños de una vida próspera. Somos optimistas y somos hacedores y trabajadores. Nuestros primeros días estuvieron llenos de luchas y marchas por los derechos civiles. Nuestra lucha contra la injusticia, la intolerancia y la desigualdad impulsa nuestra necesidad de un cambio positivo. Esta lucha es el pilar histórico de nuestra identidad latina compartida. Nuestro objetivo de construir un futuro saludable para nuestras familias y nuestros hijos nos nutre. Y como Mundo Hispánico siempre lo ha hecho en el pasado, Mundo Now está aquí para ayudar a guiar a la próxima generación hacia la construcción de su propio futuro brillante. La comunidad latina es diferente a como era hace 42 años. Más del 55% de los latinos en los Estados Unidos ahora prefieren consumir información en inglés. Los latinos de tercera generación que no hablan español ahora son el 17% de la comunidad latina en general. Como empresa de medios certificada propiedad de minorías, sabemos que conectarnos con todos los latinos significa que debemos hacerlo de la manera correcta. Y la forma correcta ya no es en un idioma, sino en dos. Y Mundo Now lo hace. Los latinos ahora somos 62 millones. Representamos 2 billones de dólares en poder adquisitivo. Mientras nuestra cultura prospera, nuestros medios deben prosperar junto a ella. Mundo Hispánico nació del movimiento latino de derechos civiles hace 42 años. Comenzamos como un pequeño periódico en español en el sur. Hemos crecido hasta convertirnos en una potencia bicultural que llega a 10 millones de personas en los Estados Unidos cada mes. Producimos podcast, contenido original de formato largo para streaming y a través de nuestro ecosistema social. Llegamos a más millones de personas, dando voz auténtica a los que no la tienen. Como padres que enseñan a sus hijos, Mundo Now es la culminación de una generación de inmigrantes latinos que infunde sabiduría cultural, tradición y orgullo a sus nacidos en los Estados Unidos. Mundo Now es la plataforma bilingüe de medios digitales para latinos más grande de Estados Unidos. El nuevo nombre de nuestra empresa se debe a nuestra responsabilidad de representar a la comunidad latina como realmente es. Inclusivo, bicultural, bilingüe. Todos somos Mundo Now, donde el legado se encuentra con la relevancia. Mundo Now Gracias.